Con un poquito de educación sexual podemos cambiar tantas cosas en nuestra cabeza y luego en el día a día. Entonces, ¿por qué no hay más educación sexual? Eso sí que no lo sé explicar mucho. La educación sexual dice que el sexo es lo que somos, porque somos sexo, somos hombres o somos mujeres, somos niños, somos niñas o incluso otra identidad. No hay por qué ser hombre-mujer, sabéis que hay personas intersexuales, trans o gente, gente con discapacidades intelectuales que está en nuestros espaces, que no saben que son hombres o mujeres, pero da igual. Pues por el hecho de tener sexo, que todo el mundo tiene sexo, tenéis sexualidad, es cómo os sentís como el hombre y la mujer que sois. Y luego la erótica es lo que se hace y cada cual hace sus cosas, hace más, hace menos, como si no hace, como si hace tres, como si hace ninguna, como doce. Que es lo que dice la educación sexual, dice vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar, a encontrarnos con la gente o de estar a solas con nuestros cuerpos, pero a disfrutar y a quedarnos a gusto. Si ese es el objetivo, eso de los coitos y la penetración, os aseguro fisiológicamente que es mentira. Porque esto del placer, que al final se siente en el cerebro, tiene que ver con nervios que llevan al cerebro sensación de gustito y de bienestar. Y esos nervios están por todo el cuerpo, por eso hay a quien le chupan el lóbulo de la oreja y le da mucho gustito, gustito en la zona del placer del cerebro. Y hay a quien le hacen una caricia, un masajito en la espalda y le pasa lo mismo. Cada cual tiene su peculiar manera de vivir el erotismo y que deberíamos de ser capaces, los y las profesionales, de generar espacios íntimos, porque son un derecho para que la gente con legitimidad absoluta pueda disfrutar de este trozo de vida y de este espacio vital que es la sexualidad que es tan sano y que está tan bien y que hace que la gente seamos mucho más felices en la vida. Las familias necesitan que les expliquemos que el sexo este que vende la tele no es el sexo que vamos a trabajar en los aspaces. Yo lo que creo que tenemos que hacer es abrir los ojos, porque esos hombres y mujeres muchas veces nos dicen que les apetece vivir la experiencia del placer sexual pues con actitudes se ponen inquietos o inquietas en determinados momentos, cuando se les quita el pañal pues hay una erección del pene o del clítoris o hay un aumento de flujo en las mujeres en determinados momentos o hay erección de los pezones o se ponen con un poco de rubor o inquietas. Yo creo que a la mayoría de profesionales nos ha pasado que hemos visto situaciones de ese tipo y hemos hecho y miramos un poco a otro lado porque no sabemos exactamente qué es lo que podemos hacer porque si desde la entidad no está hablado y está consensuado, entonces yo creo que quien muestra el deseo de vivir el placer sexual debería tener la oportunidad de hacerlo, perdón, sí o sí.